hola buenas tardes hoy estamos en bicicletas mañas hoy os vamos a presentar el casco de estren el modelo 0 lo primero decir que existen cuatro colores azul rojo blanco y negro es un casco que su peso es de 235 gramos con su red anti mosquito también el cierre giratorio de carraca para que se nos ajuste bien a nuestra cabeza es un casco también bastante bien ventilado tanto por arriba como por los laterales como por atrás este casco tiene un precio bastante asequible de 49 con 90 euros lo podéis encontrar en bicicletas mañas en todos sus colores